Mi nombre es Andrés y voy a ser el sustituto de las clases de música hasta final de curso. El Oncológico es un hospital estupendo, tiene un servicio de autobús gratuito. Esta semana llega a los cines españoles El Bus de la Vida, la obra de Ivón Cormenzana que cuenta la historia de Andrés, un profesor de música que trabaja en Madrid y tiene que trasladarse a un pueblo vasco para cubrir la plaza que ha quedado libre en un instituto. Con los 40 recién cumplidos y sin haber superado nunca el miedo escénico, siente que su nueva vida le está alejando del sueño de ser músico. Al llegar allí, en su primer día de clase, sufre un desmayo a causa de un fuerte pitido en el oído. Tras ser diagnosticado de cáncer, Andrés debe buscar tratamiento en el hospital de Bilbao al que se traslada en El Bus de la Vida, un autobús que traslada a los pacientes de la zona de manera gratuita. Andrés irá adquiriendo fuerza para afrontar la enfermedad y sus miedos al compartir experiencias y risas con sus compañeros de viaje. En Tierra de Santos y Pecadores, Liam Neeson encarna al antiguo asesino a sueldo Finbar Murphy. Finbar, deseoso de dejar su oscuro pasado atrás, lleva una vida discreta y tranquila en Glencombe Seal, un pequeño pueblo costero donde reina la paz. Sin embargo, todo cambia cuando llega al pueblo un peligroso grupo de terroristas liderado por la despiadada Doiran. Finbar se verá inmerso en un peligroso juego que le obligará a elegir entre mantener su identidad secreta o defender a sus vecinos y amigos. Es tu final. Un día sí naciste vos. No entiendo por qué me tuviste. Tenías 15 años nada más. ¿Puedes explicar cómo hacías para llegar hasta ahí arriba? Hácelo ahora, a ver. Mi loca. Desde Argentina llega a las salas españolas Blondie y Mirko. En el film, esta pareja de personajes son los mejores amigos. Viven juntos, comparten pasión por la música, disfrutan de las mismas películas y tienen un grupo de amigos en común. Sin embargo, detrás de esta aparente amistad se esconde una relación familiar poco convencional. Blondie, aunque parece tener una edad cercana a la de su hijo, es la madre de Mirko. Esta intensa conexión hará reflexionar a los protagonistas sobre las relaciones familiares. Que por el momento no hay ningún padrastro en el horizonte, vas a seguir siendo el macho alfa de la casa. El macho alfa, rey de la casa. ¿A vos le diste una plata a Mirko para algo? Me preguntó por su padre. ¿Qué? ¿Habrá aparecido el padre? ¿Vos decís que el padre le dio la plata? El padre, esa rata. ¿Estás bien? ¿Estás todo bien con él? ¿Todo bien? Parece que Tina fue al trabajo, pero nunca llegó a la oficina, no entró. Bueno, acá están las cosas de patín, fútbol y pijamada. Que se quedan a dormir. Esta semana se estrena la cuarta entrega de Gru, mi villano favorito. Después de siete años, Gru y Lucy dan la bienvenida a un nuevo miembro en la familia, Gru Junior, que parece llegar con el propósito de ser un suplicio para su padre. La familia al completo lucha en la conocida Liga Antivillanos y en esta ocasión tendrán que enfrentarse a su nueva némesis, Maxime Lemolle, y su sofisticada y malévola novia, Valentina, lo que obligará a la familia a tener que darse a la fuga. ¿Verdad, Gru Junior? ¡Vamos, Pequé! Gru, tengo que hablar contigo. Tu familia está en peligro. ¿Qué? Maxime Lemolle ha escapado de la cárcel. ¡Vengo para vengarme, Gru! ¡Tenemos que ir al piso franco! ¡Tiene máquina de aperitivo! ¡Tenemos que ir a la cárcel!